imagínate planificar tu fiesta de casamiento en pandemia ir y venir con restricciones invitados proveedores ahora imagínate qué te pasa lo que a esta pareja de san jose de costa rica alquilas el salón y justo el día de la fiesta al lado te toca call play música en vivo fuegos artificiales show completo y gratis y el fin de la semana y comienza nuestro flash chat del viernes el directorio del fmi aprobó el acuerdo con argentina una buena el gobierno renegocia el pago de los 45 mil millones de dólares una no tan buena el directorio analiza adelantar las revisiones trimestrales la aprobación de parte del fondo no fue unánime de hecho habló la directora gerente cristalina georgeva advirtió que el programa cuenta con riesgos excepcionalmente altos por la guerra en ucrania también deslizó que habría recalibraciones tempranas para cumplir con las metas prometidas a un mes de la guerra en ucrania el presidente volodymyr selensky volvió a reclamar ayuda de occidente para frenar el ataque ruso aunque también expuso a las fuerzas de vladimir putin por la cantidad de bajas rusas y las dudas que la estrategia militar causarían los soldados se conocieron más imágenes de mariupol bloqueada por los rusos los habitantes de la ciudad hacen largas colas por comida la imagen se repite en libid los desplazados ya superan los 10 millones de personas mientras tanto entran otros actores escena jakey rowling la autora de harry potter cruzó a putin después de que el mandatario ruso la comparara con rusia por la campaña de cancelaciones en todo el mundo otro de los que se suma es etchiran una banda de rock ucraniana que hoy es voluntaria en la guerra le pidió que se sume al concierto por ucrania todavía no contestó argentina reportó este viernes 66 muertes y 2.572 nuevos contagios de covid-19 por su parte el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 37,7 por ciento a nivel nacional y el 39 por ciento en el amba mientras tanto la provincia china de xilin las autoridades extienden el aislamiento y vuelven a la carga con testeos masivos para contener el último rebrote de coronavirus en esa región las imágenes son propias de documentales o de una película de terror una ola de millones de cangrejos rojos camina hacia el mar en bahía de cochinos no es una acción de un grupo ambientalista sino la migración que hacen estos animales para aparearse porque llama tanto la atención ahora por la cantidad y el tamaño de los especímenes los especialistas aseguran que los confinamientos durante la pandemia provocaron un aumento en la población de estos seres al poder recuperar su hábitat